Hoy varias instituciones hemos unido esfuerzos para presentar una muestra, una muestra de siluetas de mujeres que fallecieron por femicidio el año pasado, en el 2021. Mujeres que físicamente no están, pero cuya presencia se hace cada vez más grande, llamándonos a la memoria, a la conciencia, a la reflexión de qué fue lo que pasó, qué fue lo que salió mal en nuestra sociedad para que ellas hoy no nos puedan acompañar. Estamos rindiendo homenaje y tributo también a sus familias y queremos con esta muestra en el Parque Central hacer un llamado que irradie a todo el país. Ojalá esta muestra pudiera estar en todos los parques de Costa Rica, para que todos puedan detenerse a mirar las historias que están en estas siluetas, las vidas que ya no están detrás de estas siluetas y qué podemos hacer cada uno en nuestro metro cuadrado para evitar tener un solo femicidio más en el país. Hable un poquito de la importancia de este llamado de atención fuerte que se está haciendo hoy al país para que reflexione, ¿verdad? Es una reflexión para recordar que estas mujeres siguen estando presentes en nuestros compromisos institucionales, es una reflexión para la sociedad costarricense en aquellos actos violentos que tienen que ser frenados cualquiera que sea su naturaleza. Es también un acto para solicitarle a la Asamblea Legislativa, nos apoye para que sus familias, hijos e hijas y personas cercanas puedan contar con una reparación de parte del Estado. Es decir, un apoyo concreto para que tengan un ingreso, para que tengan atención prioritaria en el sistema de vivienda, en el sistema de salud y en el sistema de educación. Es un esfuerzo que le solicitamos a la Asamblea Legislativa porque el proyecto que ha sido truncado no puede extenderse a las personas cercanas y a sus familiares. Nos solidarizamos con las familias sobrevivientes de femicidio, pero sobre todo nos queremos hacer presentes para que el Estado responda de forma solidaria en un acto no solamente a favor de frenar la violencia, sino reparar. Así que aquí estamos solicitando además el fortalecimiento del sistema y de la atención y la prevención de la violencia en las redes locales interinstitucionales para que estos actos no se vuelvan a repetir. Gracias.